Feliz cumpleaños, muchas gracias Sí, un día tendría que trabajar, pero bueno Viste, uno es pobre y tiene que trabajar Hay que laburar ¿Cómo viene? Muy bien Tato, gracias a Dios, una excelente temporada Hoy un día hermoso, disfrutando los chicos a la pile Y la verdad que con Cami Un año que no esperábamos Por un montón de cuestiones, que sea de esta manera Y la verdad que las familias respondieron Muchísimas, debemos tener El 90% de chicos de familia que vienen año tras año Incribiéndolo, que eso es muy importante Porque quiere decir que las cosas se están haciendo muy bien Era un año difícil, duro y sí, daba que pensar Pero bueno, realmente la gente respondió Sí, sí, hola, ¿cómo andan? Buenas tardes Sí, hace un par de meses que la situación viene complicada Y estábamos medio preocupados Pero por suerte se dio todo bastante bien Y ahora estamos con una temporada hermosa Así que un montón de chicos, recontentos Lo bien lo tuve a laburar, laburan bien Aparte hay muchas cosas para hacer Hay muchísimos Tenemos nueve semanas Y la exprimimos al máximo Y en el día los profes la verdad que Vienen muy preparados No improvisan Y eso vos lo notás en el día a día Que es algo muy bueno Y que los chicos siempre se van a llevar a algo distinto Y eso es lo bueno de esto Y bueno, después todas las semanas Proponemos diferentes temáticas Entonces eso también hace más llevadero cada semana Muy bien, cupos no hay No, por el momento no hay cupos Tenemos lista de espera Ahora a partir de enero vamos a empezar a sumar algunos Pero estamos al límite Sí, muchísimo chicos Muchísimo Es lo que te decíamos recién Nos sorprendió que arrancaran todo de golpe Porque siempre te da un par de semanas como para adaptarte Y después sí Pero no, acá la semana pasada Ya tuvimos prácticamente el cupo completo Y estos se sumaron algunos más ahora Y capaz que algún otro se sume Entonces por eso con Cami decidimos a partir de enero Poder ver qué grupo podemos ir agregándole a algunos Porque también está bueno Claro, es cierto Pero bueno, puede ser también esto Que el mal momento que pasó La familia en el año Claro, exactamente Sí, sí, sí Eso requiere también de muy buena organización Y viste, familiar y todo Para poder venir a disfrutar del verano Muchos años, ¿no? Sí, sí, sí ¿Cuántos años están acá? Coordinando, en mi caso, creo que ya llevo 6 o 7 Pero laburando, creo que corté 2 años Pero del 2012 en esta colonia Una vida casi Sí, un año ahí en el medio Pero del 2012 creo que acá Están todos haciendo señas ¿Verdad quién salía en televisión? Quién salía Yo en mi caso, hace 11 años que estoy en colonia Coordinando con Facu hace... Este es el tercero Segundo Segundo No, el tercero Tercero, bueno Que van a pelear como todos los hermanos Sí, sí Perfecto Aparte, bueno, hace mucho tiempo que estamos acá en el club El club está re lindo Lo mantienen muy bien durante el año Entonces es un placer venir y disfrutar del verano acá Gracias por recibirnos como siempre Bueno, y felicitaciones Gracias, Tato No aclarar, sino reforzar eso que dijo Cami La verdad que el club todos los años lo recibimos mejor Uno ve que durante el año Vos podés venir en septiembre Es decir, pinto la pileta y arrancamos en septiembre Eso gracias a Edu Franciosi Principalmente yo siempre lo destaco mucho a él Y a su equipo de trabajo que lo tiene Agradecemos también a Mirta Que nos da siempre una mano Y bueno, agradecer al club en sí Que nos brinda unas instalaciones impecables Gracias Gracias, Tato Muchas gracias Adiós Gracias